Bueno imagínate que puedas hacer 100 veces más de lo que tú hayas invertido en Terra Classic Eso viene, pero hay que hacer, mejor dicho, hay que estar o ser paciente con tu inversión Pero eso de que podría estar llegando a esos precios, eso podría estar pasando dentro de aquí En unos 5 años o tal vez más cerca que eso, pero si viene, yo creo que si viene, yo creo que si O sea que si yo tengo también esa cantidad o mucho más, entonces estaría siendo un poco más Ahorita mismo vamos a hacer un ejemplo con 3.5 millones de Terra Classic Si tienes esta cantidad ahorita mismo holdeando, pues tiene un valor ahorita mismo de 312 dólares Ahorita mismo que el precio pues ha bajado también un 2%, 2.26% a un precio de 4 ceros con 89 Así que aprovechen a incrementar esa posición para que así puedan también generar más ganancias Al momento que el precio esté subiendo Pero vamos a ver cuánto ahorita pues estarías haciendo al momento que llegara a unos precios más altos Para poder hacer tan siquiera más de 100 veces más de lo que tú hayas invertido Vamos a suponer que tú hoy día, ahorita mismo compras 311 dólares O mejor dicho, 3.5 millones de Terra Classic Que ahorita está valorado a 312 dólares Vamos a ver ahorita cuál sería ese precio que tú necesitas Para hacer 100 veces más de lo que tú hayas invertido Pues aquí tenemos ya 3.5 millones de Terra Classic Este video son solamente para las personas que están dispuestos a holdear Hasta que llegue a este precio que les voy a mostrar Que estarían haciendo ya un poquito más de 100 veces más de lo que ustedes hayan invertido Así que el precio más o menos pues es de un centavo Un centavo solamente no necesitas esperar hasta un dólar Para poder también hacer esas ganancias Un centavo estarías haciendo 35 mil dólares Pero toma en cuenta que si tú holdeas y ahorita pues el precio está más o menos 311 dólares Estarías haciendo más o menos 112 veces más de lo que tú hayas invertido Pero la ganancia es un poquito más Tras casi 35 mil dólares de ganancia 34 mil dólares más o menos de ganancias Al momento que llegue a un centavo Ahora déjame saber en comentarios de aquí abajo Si tú estás dispuesto a detener hasta que llegue tan siquiera a un centavo Si tú tienes más o menos unos 3.5 millones de Terra Classic Pero te imaginas si llega a un centavo Es más probable también que llegue a 5 centavos A 10 centavos 50 centavos hasta un dólar Se está pronosticando De que posiblemente con las quemas que quieren hacer un 90% Llega hasta más o menos unos 10 billones de Terra Classic Que sea solamente el Supplies Vamos a estar viendo también esos precios más grandes Posiblemente podría estar alcanzando esos precios Alcista también pasando el All Time High Que fue de 117 dólares Y pasando todo eso Así que hay que ser paciente Si tú eres paciente y estás deteniendo a largo plazo Pues podrías estar viendo también esas ganancias Pues ya viendo ahorita el mercado a esta hora De la mañana de la madrugada Pues estamos viendo que estamos ahorita abajo Con 2.51% Tiene un volumen de 29.3 millones de dólares Así amigos que estás dispuesto a detener a largo plazo Para hacer 100 veces más Si tienes más o menos esa cantidad O si tienes mucho más Entonces estarías haciendo muchísimo más Regresamos con más videos Suscríbete porque venimos con mucho, mucho más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!